¡Hola! En un nuevo video de Congreguella esta vez he visto tantos creadores de contenido así, creando cositas chulas en mis sims y retos que le pido a hacer mi primer reto de los sims así que vamos a eso, hay que elegirlo en próxima vez y más bueno las de ellas son así el reto es de cobre a rica, el objetivo principal de éste es pasar de cobre a cero a extrema riqueza empezando sin hogar, sin dinero, sin nada, conseguir una vida prospera desde cero comienza en un zona de vacío, se deduce el dinero a cero y simoleones usando el truco de mona y cero sin empleo, el sim no puede tener trabajos normales, son trabajos de medio tiempo o autónomos y tiene que buscar ingresos alternativos como almería, pesca, recolección de objetos, cultura, etc. sin ayuda, no se puede tener dinero de otros sims ni aceptar regalos monetarios, la condición del hogar el sim debe construir su casa desde cero empezando pagando por cada construcción y mueble, no puede construir áreas enteras de una sola vez, debe hacerlo de forma progresiva como la vida misma, como si fuera poco a poco hablando la meta es posible construir un objetivo principal, como alcanzar un nivel 10 de una vida o tener una comunidad de 4.000 pesos, no sé si te hago o no y sin temas ni más de dinero, sin temas ni más de dinero, no puedo usar temas para obtener dinero al principio para establecer el servicio ahora, el pequeño hat o cruz que pienso agregar en este reto es bueno, primero de todo, seguramente va a ser como una gráfica en la que puse como los 3 logros de mi riqueza, de fortuna de los sims con una barrita que va a ir subiendo por capitulo vamos a empezar de cero, la monedita, los bloques de oro creo que es y la casa, la mansión, va a la mesa, no sé si lo hago bueno, esa es la idea, poner ese grafico para ver ese video de cada capitulo en que mando la que está para estar de la serie bueno, primero eso en este primer capitulo lo vamos a focalizar en preparar otras opciones y ya está, tenía 8 opciones de personajes pero ya lo elegí, a quien me la voy a llevar a pasar la prueba a esta así que vamos a entrar en su casa actual y de ahí vamos a desplazarnos a un solo espacio que es vacío ya lo ocuparé y... ah bueno, ya preparar los ojos se lo monitore las... bueno, lo voy a explicar en el próximo ya tiene ciertas la auténtica que se me tiene para el toque que es millonar así que... y... y... de aquí... de este video o sea... de lo que te voy a grabar van a salir 2 series o eso espero el... el... de Pobre Adita en sí y... con el total de separar con mi YouTube y otra serie de... eh... expandiendo la casa un cuadrito por video eso va a ser cuando empiece a... el reto en sí y empiece en un cuadrito y así va avanzando mediante que va... ganando plata eh... eso más o menos más o menos en la... la... la expansión tiene que ser... las lebras añadir un cuadrado y enfocarlo y enfocarlo cada... en cada función específica el primer cuadrito es... espacio básico cama, baño, cocina, improvisada y cosas así que puedan necesitar un episodio dedicado a ampliar un área en específico que sea la cocina o el comedor o que sea una sala una vez se tenga las decisiones básicas podría llegar a expandir el jardín o espacios de ocio como hacer música o escribir eso dependiendo de cómo vaya avanzando la serie y el poder de edición la recolección del sueño, además de construir puedes hablar bueno, en la recolección también optimizar el uso de los pocos cuadrados edicionales y a medida que vaya siendo más amplio focalizarla aunque sea cada vez más lujosa y funcionar sin perder la estética así que bueno, más o menos eso ustedes van a estar viendo solamente la pantalla de los sims del juego porque estoy grabando pantalla en la computadora pero me estoy grabando con la cámara eso va a salir como cámara, obviamente, un chiquitito y eso, así que sin más vamos a preparar ya la sims que me está esperando que me está esperando sí es que me está esperando con la cámara se así que me está esperando ¡es vienie que me está esperando Vamos a ver, en vez de subir, se puede observar acá, a ver, en play, pica al dejar en play. En el cap, el nombre de, en lugar a ver, en lugar a ver, en lugar a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 con la otra visión una marina yo voy a usar un 2,6 10,7 a la mano a la maniola entonces como va a ser si no se ve muy bien lo que hay que conseguir pero voy a dejar que si nunca use eso 1% tengo pocos patos y bueno y bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! ¡Echo �! Vital tener en christmas ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Ah, estoy bien! ¡Ah! ¡Benaya! ¡Ah, Meshka! ¡Ah! ¡Te reincarno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y ya casi intento eee y 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